las otras llantas lo que eran uniroyal yo en la carretera no me sentía confiados a lo que yo quiero llegar es que con estas llantas yo me siento más confiado para poder correr para poder rebasar para poder pisar algún bache que tenga la carretera como eso que no ve con las otras llantas las uniroyal yo pasaba estos tipos de baches y se descontrolaba la carretera la camioneta o sea no tendría tenía yo que estar agarrando el volante y ahorita yo lo puedo pasar esos baches sin agarrar el volante y y no le hemos arreglado nada de eso porque no es un juego que tenga el volante o sea el volante está sirviendo perfectamente la suspensión también ayer sólo le hicimos el cambio de llantas y se ve el cambio o sea el cambio fue las llantas todo fue las llantas ahorita voy a ir a ver si puedo irme a 130 120 a mí no me gusta correr mucho pero ya casi estamos llegando a lo que son 120 kilómetros 70 millas a mí me gusta respetar el límite de velocidad que son 110 más o menos no más o menos así así está en los los señalamientos aquí en méxico pero miren a lo que voy es que estas llantas se adhieren al pavimento me siento me siento seguro corriendo de verdad de verdad es otra cosa y tampoco tenemos un modelo tan viejito es un modelo 2000 esta ranger la verdad es que si corre a quien no le gusta correr es a mí es otro otro cambio las las llantas estas yo no sé cómo se pronuncia no sé si es guccia o guccia no sé no sé cómo se la buena alineación que me hicieron el día de ayer está en cardel se llama llantas y servicios días miren vamos a 100 kilómetros por hora casi a 70 millas y la verdad es que me siento me siento verdaderamente confiado en este con esta llanta 75 millas casi ya son 120 kilómetros estamos llegando a lo que es cardel cardel veracruz aquí comienza la desviación hacia hacia lo que es tajín poza rica para 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 papantla costa esmeralda ya está La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí ya estamos llegando a un pueblito que se llama Tamarindo, Tamarindo, Veracruz. Ahorita vamos a pasar a echar gas. Bueno, la idea de este video no es recomendar las llantas Goodyear, que seguramente significa buen año. No sé, soy malísimo para el inglés, apenas estoy aprendiendo, entonces me pueden hacer pedazos con eso si ustedes lo deciden. No es recomendar, simplemente estoy dando mi punto de vista. Yo no les estoy recomendando nada, porque luego dicen, es que tú me recomendaste y pues resulta que no son unos clientes satisfechos con lo que a veces uno recomienda. Entonces yo les hago una sugerencia, es una sugerencia y es mi punto de vista y es decirles la satisfacción del cliente, ¿no? Así, soy un cliente satisfecho, la verdad es que me vendieron, me vendieron muy bien, me vendieron calidad. Es solamente eso, no es recomendar las llantas, solamente estoy dando mi punto de vista, es una sugerencia, nada más. Adiós.